Este es un año muy particular para Gama, porque estamos cumpliendo 30 años. 30 años donde venimos entregando constantemente. Nos estamos mudando a nuestra nueva oficina comercial, a nuestro módulo corporativo, que va a estar ubicado en Ciudad Gama, que como todos saben es nuestro desarrollo más importante, de hecho es el desarrollo más importante del interior de la Argentina. Nos vamos a estar mudando antes de finalizar el año, seguramente en noviembre, así que estamos muy contentos porque vamos a festejar nuestros 30 años en el nuevo edificio que lo compartimos con otras grandes empresas, como por ejemplo el Banco Macro, Zárate, que también van a estar en el módulo comercial. Hoy está la estructura de Gama por una cuestión que somos muchas personas ubicadas en varios puntos. Vamos a estar por primera vez todos juntos en las nuevas oficinas corporativas, así que estamos muy expectantes y muy entusiasmados con ese gran cambio que nos va a permitir, aparte de trabajar en conjuntos, poder expandirnos no solamente nacionalmente, sino que internacionalmente, que son las expectativas y las perspectivas que tenemos. Realmente consideramos que este año va a ser un año que va a ir en alza, va a ir mejorando en el segundo semestre y tenemos todas las expectativas y todas las fichas puestas ahí. Hoy estamos comercializando en varios puntos de la Argentina y creemos que hay un mercado interesante en algunos países donde vamos a empezar a hacer foco en la comercialización porque estamos ofreciendo un proyecto realmente impresionante. Ciudad Gama van a ser 16 hectáreas, van a ser 17 torres de 24 pisos de altura. Realmente es un proyecto impresionante que creemos que tiene un gran mercado no solamente en Córdoba, en la Argentina, sino que en muchos países que están en Latinoamérica seguramente. Hoy tenemos la suerte de tener nuestra financiación propia, creo que es el mayor potencial de la empresa. Esto nos permite no atarnos por ahí a una financiación de un banco o de un tercero, sino que poderle permitir a las personas que confían y compran en Gama financiar con nuestro propio sistema de financiación y eso es lo que nos está ayudando para salir adelante. Después estamos comercializando muy fuerte Barrio Norte que no es menor, es un mega emprendimiento, se divide en varias etapas. Barrio Norte 1 ya está en etapa de finalización, dentro de poco vamos a empezar a entregar ese loteo. Barrio Norte 2 está en un estado muy avanzado, ya están las calles pavimentadas, estamos colocando los servicios básicos de infraestructura y seguramente dentro de poco ya vamos a estar entregando Barrio Norte 2. Este mes finalizamos Terraforte 2, el complejo completo, ya está todo entregado en su totalidad, eso la verdad que nos pone muy orgullosos porque en una situación como está el país sentimos que hay muchas empresas que tuvieron trabas para poder avanzar sus obras y que nosotros hoy estemos entregando y cumpliendo con nuestra palabra nos pone muy orgullosos. Todo el tiempo estamos pensando proyectos nuevos, todo el tiempo. De hecho ya estamos pensando en un megaproyecto en Avenida Japón donde tenemos un loteo gigante, todavía no está hecho el master plan, no está definido bien qué se va a hacer con ese loteo que es enorme, pero bueno, estamos en perspectiva de empezar a trabajar para eso. ¿Qué es lo que se va a hacer con este loteo?